Quiero mandar un saludo para Wow La Revista, les mando un beso enorme y arriba México. Momento difícil, abandonar la competencia. Pues no tan difícil, yo creo que a las 6 nos llegamos a preparar para este momento, sobre todo porque ya estábamos un paso, ya somos muy pocas, todas luchamos bastante para llegar hasta aquí, la tuve un poquito difícil porque me la pasé compitiendo con puras chicas que están en el género del reggaetón y para llegar hasta aquí con el regional yo creo que fue bastante y quiero ser un ejemplo para muchas chicas que sigan cantando música mexicana, de banda, regional, etc. Que no se les cierren las puertas, que no crean que porque hay reggaetón por todas partes sea lo único que las puede llevar muy lejos y pues agradecida, agradecida con Dios, con mi familia, con mi mamá, con mi papá que está en el cielo y con todas, todas las chicas, producción, toda la gente de Reina de la Canción, muchísimas gracias porque ellos me ayudaron a escribir un nuevo libro que va a empezar a partir del día de hoy. La mejor enseñanza es no dejar sueños atrás, no dejar que las cosas malas nos frustren a no seguir un sueño, sino que hay que seguir para adelante porque las oportunidades están y la gente cree en nosotros, nosotros tenemos que creer más en uno mismo. Pues estaba precioso, yo creo que la gente se va a quedar con ganas de escucharlo porque lo que van a escuchar toda esta noche va a ser puro reggaetón, entonces si hubieran escuchado algo regional dentro del show hubiera sido algo muy diferente, pero bueno, así lo decidió el público, como lo dije desafortunadamente, muchísima gente de México que es la que a mí me apoya, no podía hacer textos, no podía hacer llamadas, me estuvieron hablando, me estuvieron escribiendo porque de allá no salen, quiero pensar que esas me las llevo aquí porque la gente intentó, pero pues desafortunadamente algunas cosas no se pueden y pues bueno, igual y si se hubiera podido, hubiéramos tenido más votos, pero se acepta haber llegado a la semifinal con todo el corazón. De Gladys viene, esperemos en Dios, un disco en regional y que a la gente le guste porque creo que ese hueco hay que llenarlo dentro del regional mexicano y la banda y todo lo que es música mexicana.